Amigos, en este festín lamento no compartir vuestra alegría, cáusame pena, mas en mi acento notáis un deje de agonía, un temblor en mi cuerpo que me dejó la muerte fría, y en la palidez de mi rostro, el color de la melancolía. No puedo reír, lo siento. Todo lo que era mi alegría huyó una noche con el viento, mientras el horizonte se moría ahogado en sangre humana. Sangre que por el cañaduzal corría, sangre que bañunan mañana la verdura y la paz de la alquería. Yo he visto de espetalas rosales a papirotazos por el viento, y en horas largas y fatales morirá el tiempo en el lamento del tic-tac. Y como fría un hombre cuya cabeza separó el arma criminal y fría ante un hogar sumido en la tristeza. Y como la felina furia dejaba cálices sin flores, sin la esperanza de una lluvia para calmar la sed de sus dolores. Y como de un torascasto arrancar el blanco seno, como se desprende un peñasco la solitaria flor de la azucena. He visto desaparecer ranchos y ríos por las llamas abrazados. En sangre vi correr los ríos, en sangre convertidos los arados, y quebrado el aullido de los perros en el horizonte lejano, donde se bañan los cerros con la sangre que vertió el villano. Amigos, en cada surco florece la cruz humilde y campesina. Allí la tarde languidece y en cambio se germina la maleza del odio y la venganza. Allí abdica toda esperanza, quedando solo el dolor y la tristeza. Ya de Colombia, los pasillos, los bambucos y guabinas, nos escuchan en las colinas al compás de tibles y guitarras. Se llora, no se ríe ni se canta el chillido fatal de las cigarras. En vez de adormecernos, nos espanta. Hay más sangre que miel en los trapiches, donde se muelen las cañas del vinagre y de la hiel. En toda Colombia duelen los miembros de sus hijos destrozados, el cuerpo y el alma hecha a pedazos, y todos sus bienes confiscados, y la bandera tricolor hecha a retazos. Ante este desangrar tan inhumano, ante tanta tragedia, dolor y muerte de los cargos, y de sencillo colombiano, mi alma no puede compartir la suerte de este festín de vino y carcajadas. Porque en el madero de la agonía, mi patria Colombia está crucificada. Y yo, yo soy un pedazón de la patria mía. Muchas gracias.